¿Y el amor propio, tú siempre lo has tenido? No, yo lo tuve que trabajar. ¿Viste como periodos complicados, por decirlo de alguna manera, con eso? Sí, porque en realidad, o sea, yo creo que el amor propio uno siempre lo tiene, pero uno lo tiene que potenciar. Y hay que trabajar. Y mientras uno más lo trabaja, y quiere el bien, no sé, para tus hijos, o a tus cercanos, a tus amigos, tienes que empezar a trabajar, a autoconocerte, y todas esas cosas, tal cual, y como bien desde el lado espiritual, desde el lado más holístico, con ayuda psicológica, entonces ahí hablamos con personas que tienen mucha más experiencia, con psicólogos, desde cosas estéticas, hasta cosas que son más profundas, y también ha sido muy bonito, y ahí es como otra área de la mujer, que el apoyarnos entre mujeres, porque las mujeres somos las mayores críticas de las propias mujeres, entonces también ahí ha sido un lado muy bonito que hemos ido desarrollando. ¿Y para ti este concepto de amor propio lo fuiste trabajando en un sentido de que de pronto no te sentías bien contigo misma, por ejemplo? ¿O para distinto a las sentías? Yo creo que partió desde hace por lo menos unos 12 años atrás, 3 años atrás, más de 10 años, más de 10 años que empecé de a poco, porque claro, siempre hay un periodo en la vida, yo me separé, antes de separarme, como que empecé con este como cuestionamiento, yo creo que fue como cuando me acerqué como a los 35 años, que yo dije, algo tengo que mejorar, algo tengo que cambiar, algo me empezó a hacer clic, y yo dije, entonces yo dije, ya, a ver, yo voy a vivir la segunda etapa de mi vida, yo la quiero seguir viviendo igual, o quiero hacer un cambio, pero ¿qué cambio tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? Entonces ahí partió toda esta búsqueda en mí. ¿Siempre se parte por uno de ciertas partes? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Yo creo que es lo más sano, porque de repente uno dice, no sé, cuando tiene hijo, uno dice, ah, yo quiero que mis hijos sean felices, como la típica, ¿no es cierto? ¿Qué quieres? No, yo creo que mis hijos sean felices. Ya, pero para que tus hijos sean felices, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién tiene que ser primero feliz? Uno. Entonces, que parece ser egoísta, es como, por ejemplo, no sé, yo me defino y digo, ya, yo soy una mujer, soy mamá, soy amiga, tengo una pareja, trabajo en tal lugar, pero primero que nada soy mujer, lo primero que todo soy mujer. Entonces, de repente puedes ser egoísta, pero eso tiene, es como tu pilar. Y de ahí, tú puedes hacer que, si tú estás bien, que tus hijos estén bien, que tu doctor no esté bien. Y ahí la... Hay que criar con el ejemplo. Sí, es algo así. Sí.